¿Qué es la oración? ¿Diez judíos circuncidados de madre judía? Ya está Mayor de edad Más de trece años Y la segunda pregunta Cuando hablaste de los Cohen Hablaste de tres aspectos En que uno puede ser Llegar a ser Cohen, etc. Y hablaste del rigor Y la relación Al alcohol, no tomar alcohol Hablamos del nazir Del nazareo Y había tres aspectos No beber alcohol No cortarse el pelo, no comer carne ¿Y por qué la carne? ¿Hay alguna razón a esto? Sí, sí, por contraposición a la leche La carne Para comer carne tienes que verter sangre Ya Porque tienes que matar al animal Sí Luego Luego eso ya es rigor Desconectar completamente del rigor Bueno ¿Más preguntas? Sí La mujer cuando está con la menstruación La mujer cuando está con la menstruación No puede hacer meditaciones Pero los siete días limpios Antes de pasar el mikve sí Sí Después de que no está menstruando Ya puede meditar Más preguntas Por el tema de las oraciones que hemos dicho antes Del miñán Que eleva las oraciones Cuando nosotros por ejemplo Hacemos el shema de la noche O la oración al despertar Entonces esa tipología de oraciones No consiguen subir Si no tenemos un miñán No Eso No es una oración Para Que tiene que ver con las tres oraciones De shahir, miha y arvit No De la oración de la mañana De la tarde y de la noche No tiene que ver Eso es para que Tú entregues tu alma en custodia A Kadosh Baruj Hu Y que te la guarde durante la noche Porque durante la noche Es cuando se abren las fuerzas del rigor Entonces en ese momento Tu alma Se la entregas a Kadosh Baruj Hu En custodia Para que te la proteja Durante los momentos de rigor Y cuando ya llegan las dos O las tres de la mañana Tú ya te despiertas Te vas a estudiar Para los que lo hacen Los secretos del cielo Y Dios ya te devuelve el alma Pero bien protegida Durante la noche Entonces la oración de la noche Es para eso Para dar tu alma en custodia A Kadosh Baruj Hu Si no corre peligro Hay mucha gente Que se levanta de mal humor Por la mañana ¿Sabéis por qué? Porque el alma Ha sido agredida Durante la noche Sin embargo Aquellos que han dado Su alma en custodia A Kadosh Baruj Hu Y que le han pedido Que no tengan pesadillas Que le han pedido Que esté protegida Que no sea agredida Por ángeles dañinos Etcétera Esos están bien cuidados Durante la noche Incluso podrían ir A las escuelas Celestes Durante la noche Y cuando vuelven Vuelven contentos Y amanecen de buen humor Se llama levantarse De buen pie Y hay gente Que se levanta De muy mal pie Y no sabe por qué Empieza muy mal el día Entonces hay que ver Qué pasó durante la noche Este mundo tiene Este mundo está hecho De dos mundos Uno que vemos Y otro que no vemos Entonces los secretos De la Torah Nos dice Qué ocurre en el mundo Que no vemos Que era imposible Para nosotros saberlo Si Dios no nos lo da Escondido en los cuentos De la Torah En las En los Lo que se llama Midrashim Comentarios Y historias De la Torah Dime ¿Qué pasa por ejemplo En la siesta Que hacemos Shabbat? Bueno, sabéis que Rabbi Shach Luria Zijron Libra Ha Tenía costumbre De hacer la siesta Después del Shabbat Es una haraja Es una ley Hay que dormir Por lo menos 20 minutos En Shabbat En la hora de la siesta Y un alumno Le despertó Y le dijo Porque me has despertado De esta siesta Voy a tener que Reencarnarme 70 años En otra vida Con todo lo que se sufre En una vida Para poder Pagar el hecho De que me has despertado Durante esta La siesta De Shabbat Creo que ya te he contestado Es el momento Más elevado Del Shabbat Es el momento De la siesta Porque la elevación Es tan grande En mi hija De Shabbat La elevación Es tan grande Que conviene Anular las fuerzas Del cuerpo Con un sueño Para que el alma Pueda elevarse Y captar esa energía De hecho Hay muchos sabios Que cuando Los alumnos Le preguntan Preguntas difíciles Durante la semana Y que no saben contestar Les dice Me vuelves a hacer La pregunta Por la tarde de Shabbat El sábado Por la tarde Porque ahí es donde Se abren las puertas Del cielo Y ahí es donde Él tiene la inspiración Para poder contestar A preguntas Que no sabría contestar Durante los días De la semana Es un gran truco Te hacen una pregunta No sabes Lo preguntas En Shabbat La tarde Y ahí Claro Hay lo inverso De la negatividad Es todo positividad En ese momento No es que solo Es positivos Es que están abiertas Las puertas del cielo Para poder tener Una inspiración Que no tienes Durante la semana ¿No hay más preguntas? Pues arrancamos la clase Hoy es domingo 6 de marzo 2016 Iniciamos Una nueva Parashah Del libro De Bamidbar Que se llama Parashah Behaalot Ha Y ahí Vamos a ver Los secretos Escondidos En el Zohar Akadosh Y vamos a intentar Revelar De esta parashah Los secretos Del Zohar Akadosh Aquí habla Del árbol de la vida ¿Por qué habla Del árbol de la vida? Porque va a hablar Del candelabro Y el candelabro Es una representación Simbólica Del árbol de la vida Hoy vamos a entrar Mucho mucho En los secretos Del candelabro Entonces empieza Hablando del árbol De la vida Así de entrada Y dice que El árbol de la vida Procura vida En este mundo Y en el mundo futuro Y el estudio De los secretos Del Zohar Que se llama Árbol de la vida Los secretos del Zohar Es llamado Árbol de la vida Es una curación Para el cuerpo Entonces la pregunta es ¿Por qué estudiar Los secretos del Zohar Te cura el cuerpo? ¿Quién me sabe contestar? Porque se cura la mente Y la mente cura el cuerpo Templadito No está calentito Pero templadito A ver Algo más calentito ¿Qué es lo que tiene El Zohar Que te cura el cuerpo? Porque A través de la mente A través de la oración Se conecta Con El mundo superior Y por lo tanto Se puede pedir Que te curen Etcétera Es decir que Cambias de plano Templadito Seguimos templadito Bueno Pues si nadie me contesta No me queda otra razón Que Otro remedio De contestar yo Nosotros tenemos Un médico Dentro de nuestro cuerpo Y un verdugo Dentro de nuestro cuerpo Tenemos dentro de nuestro cuerpo Un médico Que nos puede curar O un verdugo Que nos puede matar ¿Quién es el médico Que tenemos dentro de nuestro cuerpo? Secreciones Que nos dan felicidad Por ejemplo Endorfinas ¿Y quién es el verdugo Que nos da Nos puede matar? Secreciones Que tenemos En nuestro cuerpo Por ejemplo La bilis O cuando uno dice La mala sangre Fijaros Que con la revelación De los secretos Del cielo Es tan bella Que genera Tal felicidad Que nosotros Al escuchar Estos secretos Del cielo Creamos en nosotros Una serie De endorfinas Y una serie De secreciones Muy positivas Para nuestra salud Que nos cura Lo contrario Cuando estamos En el mundo De los negocios O en el mundo Del estrés O en el mundo Familiar O tenemos disgustos Creamos secreciones Que nos Genera Pues enfermedad Y puede llegar A generar Pues La muerte Hasbe Shalom Entonces Hoy voy a contar El Zohar dice Que aquel que se levanta De madrugada A estudiar el Zohar Hablamos de las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Hay un hilo De protección Durante todo el día Que le viene A Amparar ¿Qué quiere decir? Que el estudio Del Zohar Crea ángeles Positivos Que van a Protegerte Del estrés De la angustia De malas noticias Etcétera Y de hecho Va a impedir Que tú te Fabriques Secreciones Dañinas Y al mismo tiempo Que te creas Un escudo De protección Te genera Una serie De satisfacción Que produce En el cuerpo Secreciones De curación Pueden ser Pueden ser hormonales Pueden ser Endorfinas Pueden ser Todo tipo De secreciones Dañinas Entonces nosotros mismos O nos creamos Secreciones De curación O nos creamos Secreciones De 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 enfermedad Que desemboca En la enfermedad Por ejemplo Las personas Que tienen Mucha angustia Pues generan Jugos gástricos Acidez gástrica Pueden llegar A hacer Una úlcera El que se Encoleriza Mucho Pues se genera Mucha bilis Puede dañar Su hígado Y también En el cerebro Pueden haber Secreciones De placer O secreciones De dolor El Zohar Da Felicidad Y te protege Contra eventos Que te generen Secreciones Negativas Por eso dice Que el estudio De la ley Y hemos visto Que la ley Es un código Para el Zohar Akadosh Es una curación Para el cuerpo Luego dice El árbol De la vida Une Lo de arriba Con lo de abajo A ver ¿Qué quiere decir esto? Este mundo De abajo Es el mundo De clemencia O de rigor El mundo De arriba Es un mundo De clemencia O de rigor ¿Quién es más poderoso? La clemencia O el rigor La clemencia En este caso ¿Quién es más poderoso? ¿El amor O el miedo? El amor El amor Pero para que sea más poderoso Lo tienes que unir Con el miedo Es decir Hay que unir Lo bueno Con lo malo Para que lo bueno Pueda anular lo malo Si no lo unes Pues lo bueno Está en un sitio Lo malo Está en otro sitio Entonces Lo bueno No puede hacer Un efecto Benigno Sobre lo malo El árbol de la vida Que es el Zohar Akadosh Trae A nuestra vida Eventos dulces Que atenúan mucho Los rigores De este mundo Y el Zohar Akadosh Dice Que tenemos Dos tipos de Circunstancias Ojo con lo que voy a contar Una circunstancia Kármica Donde todo es Obstáculo Y sufrimiento Y una circunstancia No kármica Por encima del karma Donde todo es Dulzura Es como Estar por debajo De las nubes Cuando hay tempestad O estar en un avión Por encima de las nubes Donde la tempestad No te toca Pues aquel Que está En el estudio De los secretos Del cielo Dios le sitúa Por encima De la tempestad Es decir Por encima del karma Y el karma Ya no le puede afectar Es decir Va a empezar A vivir Situaciones Dulces Y el que no estudia El Zohar HaKadosh Cae Por debajo Del karma Y entonces Tiene que vivir Sutikun Es decir La reparación De su alma Por vías dolorosas Y aquí Os voy a contar Un secreto Que está En la primera frase De la Torah En la primera frase De la Torah Está escrito Lo digo primero en hebreo Luego lo traduzco Y el Sefer Yetzirah Que es el libro Que escribió Abraham Avinu El patriarca Abraham Que es el libro De la formación Sefer Yetzirah Dice lo siguiente Dice No leas Ashamayim Los cielos Al principio Dios creó Los cielos No, no, no No leas Los cielos Ashamayim No, no La palabra Ashamayim Hay que cortarla En dos Y hay que leer Eshmayim Fuego Agua Eso es Fuego Mayim Agua Entonces sería Al principio Dios creó Fuego Agua Ahora Si no lo lees Correctamente Dices Los cielos No, no Es fuego Agua El fuego Para aquel Que no estudia Los secretos Del cielo Y el agua Del migve Para aquel Que estudia Los secretos Del cielo Es decir Que uno Se purifica Por el fuego Vía dolor Y otro Se purifica Por el agua Que siempre Está templadita Muy agradable Vía dulzura Entonces Para el Shajik Es agua Y para El Yo voy a decir Rasha Y para aquel Que se aleja De los secretos Del cielo El fuego Y aquí dice Un secreto Muy importante El árbol De la vida Es el sol Entonces Esto es Una alegoría ¿Por qué Dice El sol Como símbolo? Y añade Porque el sol Lo aclara Lo ilumina Todo El sol Empieza A iluminar La cabeza Y de allí Esa luz Se expande En el resto Del cuerpo Y termina Iluminando El norte Y el sur Entonces Vemos que A veces El Zohar También Está codificado Vamos a descodificar ¿Qué es El sol En el árbol De la vida? Es un planeta Que está en una sefira ¿Cuál es? Tiferet ¿Qué hemos dicho Que es Tiferet? ¿Cómo, cómo? Traer Alguien La capacidad De traer Alguien Que está perdido Al camino Correcto Eso es Iluminarle De hecho Tiferet Es la sefira Central De todo El árbol De la vida Y el Tiferet Está conectado Con todas Las otras sefirot Es decir Que A partir Del momento Que ayudas A una persona Perdida A entrar En el camino Correcto Todo en su vida Se ilumina Y dice Y eso aclara El norte Con el sur Entonces vamos a ver ¿Qué es el sur? Antes hemos dicho Que es el sol Hemos dicho Tiferet ¿No? Es una simbología Ahora ¿Qué es el sur? ¿El hut? No El sur Es Geset Y el norte Es Gevura Dice Entonces Ha iluminado El norte Y el sur ¿Qué quiere decir? Que has unido El Geset Con la Gevura Has traído Clemencia Donde hay rigor ¿Qué quiere decir? Que la clemencia Ha podido vencer El rigor Es decir Que el ignorante Se volvió sabio El que estaba perdido Entró en el camino Correcto Y toda esa simbología La cuenta Revisión En Bayohai Con Estos códigos El árbol de la vida Es el sol Que ilumina todo Su luz Empieza Por Iluminar La cabeza Y se expande En el resto Del tronco Iluminando El norte Con el sur ¿Me vais entendiendo? No quiere decir Que estemos adorando Al sol Quiere decir Que es un código Que hay que saber Situar Dentro del árbol De la vida Nosotros No adoramos Nunca A los planetas Simplemente Desciframos Qué quiere decir Cuando se dice Sol O cuando se dice Luna Vamos situando En qué sefirán Nos encontramos Ahora vamos a ver Que está para Sha Se llama Bejaalotra ¿Qué quiere decir Bejaalotra? Elevar Pero en este sentido Está diciendo Elevarlo De manera oblicua Pues sí señor Dios dijo a Mosé Habla a Aarón Y dile Que cuando hayas Que cuando hayas Encendido Las siete Lámparas Del candelabro Ten mucho cuidado Que las llamas Estén Dirigidas De manera Oblicua Sobre la llama Central Entonces Esto hay que dibujarlo Para explicar Lo que quiere decir Bejaalotra Entonces vamos a dibujar El candelabro ¿Cuántos brazos Tiene el candelabro? Siete O sea que tiene Uno central Tres Así son Eso es lo que le dijo Dios a Mosé Le dijo Que los tres brazos De la izquierda Estén dirigidos De manera oblicua Hacia la llama Central Y los tres brazos De la derecha Estén inclinados Hacia la llama Central ¿Qué candelabro Más raro es eso? Y esto es lo que dice Bejaalotra Eleva las llamas Hacia La llama Central Elevarla Quiere decir Inclinarla ¿Y por qué? ¿Qué le está diciendo Dios a Mosé Rabel? ¿Qué le dice Dios A Moisés? ¿Y por qué le dice eso? Y ahí viene el secreto El candelabro Que estaba hecho De una sola pieza Es nuestra cabeza Las tres Los tres brazos De la derecha Son El ojo derecho El oído derecho La fosa nasal Derecha Los tres brazos De la izquierda Son El ojo izquierdo El oído izquierdo La fosa nasal Izquierda Dice ¿Y por qué tiene que ir Hacia La llama central? Porque la llama central Es la boca Entonces Hay Tres abogados De la defensa Y tres fiscales Y un juez Tres abogados De la defensa Es el ojo derecho El oído derecho La fosa nasal Derecha Tres fiscales Son El ojo izquierdo El oído izquierdo La fosa nasal Izquierda Por donde se reciben Vibraciones Aquel Que escucha Solo el lado izquierdo Su boca Solo habla mal Aquel Que escucha Solo Las vibraciones Que viene Del lado derecho Oído derecho Ojo derecho Fosa nasal Derecha Su boca Habla sola Cosas buenas Aquel Que escucha La derecha Y la izquierda Entonces Es un juez Imparcial Lo que dice Su boca Es justo Pero ¿Qué hemos dicho? Que la clemencia Es más fuerte Que el rigor Luego Si Las tres ramas Las tres brazos De la derecha Están A equidistancia De los tres De las tres Brazos De la izquierda ¿Qué quiere decir? Que va a ganar La clemencia Sobre el rigor Luego La boca Hablará siempre Con generosidad Eso es El candelabro Y dice Eleva las llamas Hacia la llama central Porque todos Nuestros sentidos Son duales Dos ojos Dos oídos Dos fosas nasales Y solo hay Una boca Que es el eje central Este es el juez Que al final Sentencia y dictamina La boca ¿Y qué pasa cuando la persona Solo habla Críticas de su prójimo Maldice a su prójimo Difama a su prójimo Y habla sin piedad De su prójimo Quiere decir Quiere decir Que tiene obstruido El oído derecho El ojo derecho Y la fosa nasal Derecha La tiene obstruida En cuanto a Recepción de energía cósmica Solo trabaja Al lado izquierdo Pero como está escrito Midak en eget midak Así como te portas Así se porta El cosmos contigo Aquel que activa Los botones De la izquierda Recibe el karma De la izquierda Es decir Que como juzga Con rigor Es juzgado Con rigor Y entonces Está debajo De la tempestad Debajo de las nubes Pero el que juzga Con clemencia Ese En vez de estar Juzgado Con fuego Está juzgado Con agua Es Mayim Entonces Los Tzadikim Que siempre están En Mayim Siempre están Con el Mikveh Siempre están Cumpliendo Shabbat Sin encender luz Sin tocar fuego Esos son Todos clementes Luego Si poblamos El mundo De Tzadikim Aquí se acabó El Esh Se acabó El fuego Es todo Mayim Ahora entendéis Por qué le dijo Dios a Moshe Rabenu Eleva Las Velas Del candelabro Hacia Que no eran velas Es aceite encendido Hacia El El brazo central La llama central Ahora entendemos Su Simbología Entonces dice En Rosasana Que es Primer día del año Rosjot Es Chiserí Es día de clemencia O día de rigor Lado izquierdo O largo Lado derecho Es karma O por encima del karma Es tikkun O por encima del tikkun Que dicen los sabios Sobre Rosasana Rigor Y después de ese día Vas a sonar el sofá Que es el sofá Rigor O clemencia Entonces si en día de rigor Yo toco el sofá ¿Quién va a ganar? ¿Y por qué el sofá Es clemencia? ¿Por qué si estoy tocando Esa trompetita Ese cuerno Que se llama sofá ¿Por qué voy a traer Clemencia al mundo? ¿Y por qué voy a anular El rigor? ¿Y por qué de Es Mayim Me voy a quedar con Mayim Y voy a anular Es? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Porque estoy llorando a Dios Templado Te lo haces con la boca Templado ¿Por qué abrí la puerta de arriba? Templado Lo dije, lo dije, lo dije Porque resulta Que cuando suena el sofá Tengo que poner una cabana Una intención ¿Cuál es? Le digo a Abraham Abandona tu trono Y siéntate en el trono de Isaac Sal del sur Y vete al norte Si Abraham Que es todo bondad Se sienta en el trono De la justicia Es decir, del rigor La bondad se sienta Donde el rigor El rigor ya no tiene nada que hacer Entonces Isaac Ya se tiene que salir De su trono ¿Qué le digo a Isaac? Que él es rigor Digo, siéntate En el trono De Jacob Jacob Que es misericordia Entonces El hombre Patriarca Que representa el rigor Donde se sienta En el trono De la misericordia Tampoco hay rigor ¿Y qué pasa con Jacob? Si él levanta de su trono ¿Dónde le voy a sentar? En el trono de Yosef Voy bajando El árbol de la vida Yosef ¿Quién era? Ishmasliach Un hombre de suerte Pero todavía no ha llegado A la tierra Todavía estamos En un mundo espiritual Entonces Yosef ¿Dónde se va a sentar? Si Jacob se ha sentado Donde Yosef Yosef ¿Dónde se va a sentar? ¿Dónde David? Que era un hombre de guerra Pero si es un hombre de suerte Que se sienta Donde hay la guerra No hay guerra Así que cuando sonamos el sofá Generamos Un traslado De lo que es Hesed hacia la quebura La quebura Hacia misericordia Hacia la rajamim Rajamim Hacia Yesod Que es Yosef Yosef hacia Malhut Y como Malhut es Puro karma Y he bajado a Yosef Donde hay karma Yosef ¿Quién es? Un saddik He traído al saddik Al mundo Y si he traído al saddik Al mundo ¿Es clemencia o rigor? Clemencia Se acabó el mal Luego el día del rigor ¿Qué hago? Suena el sofá Y cuando haces eso Has encendido El candelabro De la manera Que ha explicado Dios A Moshe Rabbe ¿No? Has sonado el sofá De la manera Que nos ha enseñado Dios Y cuando has encendido El candelabro abajo Se enciende El candelabro arriba Porque no hay nada Que ocurra abajo Que no sea el reflejo De lo que ha ocurrido arriba Entonces hay clarividencia Arriba Y de repente Aquí abajo Nos volvemos Clarividentes ¿Qué quiere decir? Empezamos a ver El mundo espiritual Que de otra manera No hay manera de verlo Porque nuestros Cinco sentidos Generan opacidad Sobre los sentidos De clarividencia Entonces ya no es Audiencia Es clariaudiencia No es videncia Es clarividencia Ya no es olfato Es clariorfato Y ya no es gusto Es clarigusto Nos volvemos Con percepción Extrasensorial ¿Y de dónde lo sabemos? Lo sabemos Porque el pueblo de Israel Cuando llegó Al pie del monte Sinaí Hasta las señoras De la limpieza Tenían el don De la profecía ¿Qué quiere decir? Tenían percepción Extrasensorial El Zohar El Zohar pasa a otro concepto Que también está ligado Pero vamos a ver cómo Porque hay que descifrar Toda esta codificación Y dice El aceite Y el incienso Regocijan el corazón Entonces ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Qué tiene que ver la otra? Para dar placer al corazón Pues ya hemos visto Que si tenemos placer En el corazón Segregamos Secreciones De curación Y de bienestar Entonces ¿Qué es el aceite? Ashemen En hebreo Son las letras De Neshama ¿Con qué se encendía El candelabro? Desde luego No con una vela de cera Se encendía con aceite Está hablando De cómo funciona El alma Y la Ketoret Que es El incienso Ya lo hemos visto En otras clases La capacidad A meditar Pues todo el que Trabaja Con su alma Para meditar Genera un placer Muy grande En su interior Genera Naha Truah Paz interior Sabéis que hay gente Que es muy nerviosa Que está todo así Habla muy rápido Se pone muy nerviosa Habla de manera Muy escandalizada Se pone nervioso Por todo Y hay gente Muy pausada Muy tranquila Da gusto estar con ella Porque genera paz ¿Quién es esa persona Que genera paz? Es el que ha arreglado El conflicto Que tiene dentro de él Entre el alma Y el cuerpo ¿Y qué es lo que Le ha generado paz? El aceite Y el incienso Es decir Ha trabajado Con su alma Para hacer meditaciones Eso genera paz interior ¿Cuántas veces Tuve yo alumnos Que aparentemente No tenían ningún problema Pero me decían Que estaban En una guerra interior En un conflicto interior En un estrés interior Tal Que no podían vivir O sea Estaban todo el tiempo Nerviosos Todo el tiempo Temblando Todo el tiempo Con miedo Y angustias Se preocupaban Por todo No se relajaban Nunca Porque ni aceite Ni incienso Porque ni alma Ni meditaciones Y porque no encendían Su candelabro Porque si el candelabro Son Los oídos Los ojos La nariz Y la boca Encenderlo es Clarividencia En los oídos Clarividencia En los ojos Clarividencia En la nariz Clarividencia Y clemencia En la boca Es encender Los sentidos Es decir Percepción extrasensorial De los sentidos Y de repente La persona Que juzga Con rigor Empieza a juzgar Con clemencia Y así como juzga Así es juzgada Mucho cuidado Que cada palabra De la Torah De la Biblia Detrás de su sentido Literal Esconde Secretos Sublimes Y el que se cree Que solo es el sentido Literal Su vida Es un desastre Porque no accede A los mundos superiores Dice Cada palabra De la Torah Esconde un misterio Y dice Y feliz del pueblo Que sabe sonar El sofá No solo sonarlo Que lo sabe sonar Es decir Que los sonidos Que salgan Estén acompañados Del movimiento De Abraham Hacia Isaac Hacia Yacob Yacob Hacia Yosef Yosef A David Y donde sube David Porque acabo de estronar A David Me sube a Keter Y quien está en Keter Mashiach Ben David Me dejaba Yosef Y me he subido A David A Keter Estos son Vasos Comunicantes Veis el movimiento Vasos Comunicantes David Sube por la columna central A Keter En Keter No hay guerra Y en Malhut Tampoco Y acabamos de unir Keter con Malhut Dice La comunidad de Israel Y ya sabéis lo que es La comunidad de Israel La matrona La sergina Todo lo que he contado Ella refleja La luz de la madre suprema ¿Quién es la madre suprema? El Shabbat Relación conyugal En Shabbat Porque la relación conyugal En Shabbat Tiene el mismo efecto Que sonar el Shofar Hace bajar Toda la bendición De Atsilut A Malhut Y en ese momento Se encienden Todas las luces Del candelabro Porque uno dice Bueno Si tengo que encender El candelabro ¿Cómo se enciende? Y si el candelabro Es mis cinco Orificios Oídos Ojos No, son siete Perdón Oídos Ojos Fosas nasales Y boca ¿Cómo lo enciendo? ¿Cuál es la cerilla? La relación conyugal En Shabbat Viernes por la noche De madrugada ¿Y también leer el Salmo 67? Leer el Salmo 67 Es La simbología De que estás encendiendo La 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 menora La menora Es decir El candelabro Pero luego Lo tienes que actuar Es que hay un efecto mental Y un efecto físico Igual que hay una campana Y una cuerda Hasta que no tiras de la cuerda No suena la campana Entonces Tirar de la cuerda Es la relación conyugal Y subir al mundo espiritual Y encenderlo en el mundo espiritual Es la lectura del candelabro Entonces hay un efecto mental Y un efecto físico Por eso se dice Que está el incienso Y está la ketóret El incienso es físico Perdón La Perdón El aceite es físico Y la ketóret es mental Por eso está El aceite Y el incienso El incienso es físico Perdón El aceite es físico Y el incienso es mental Entonces ¿Quién tenía que encender el candelabro? El sumo sacerdote Que es el Coen Gadol El gran Coen Y el que hacía Al encender las Las lámparas Del candelabro Elevaba El mundo de abajo Al mundo de arriba Y eso se llama Elevar el acto Al nivel del pensamiento El aceite Y el incienso No hay que separar El acto físico Con el acto de pensamiento Van juntos Igual en la oración Estás orando Pero pones Los pensamientos Y los nombres de Dios A la vez Que estás orando Estás encendiendo El candelabro Le pones las intenciones Estás sonando el sofá Le pones las intenciones Hay un acto físico Llamado aceite Un acto mental Llamado incienso Pues aquí igual Cuando el Coen Gadol Encendía Las lámparas Del candelabro Ponía una intención Y eso traía paz A todo el pueblo de Israel Y él a su vez A todos los otros pueblos Bueno El Zohara Kadol Sigue contando Que lo que se llama Tesoro Es el santuario Es decir El Kodisho Kodoshin Lo que llamas San Juan ¿Sí? Eso se llama Un tesoro ¿De qué tesoro Estamos hablando? ¿Habéis visto Las cuevas de Alibaba Y había un tesoro? Que era Piedras preciosas Diamantes Oro Plata Y que En la simbología De la Kabbalah ¿Qué es? Las piedras preciosas El oro La plata Todo esto ¿Qué es? Los secretos revelados Eso se llama Un tesoro Luego La simbología De lo que se hacía En el santuario Al revelar Esa simbología Estamos descubriendo Un tesoro Lo que os estoy haciendo Ahora Dice el Zohar Hacatosh Que había Un firmamento Llamado Zebul Z-A-B-U-L Perdón Z-E-B-U-L ¿Por qué Se llamaba Zebul? Dice Porque de ese firmamento Salían bendiciones Y de ahí Hay el nombre De un personaje Bíblico Que se llama Zebulun ¿Quién era Zebulun? Era un señor Que se asoció En la En la historia De la Literal De la Biblia Se asoció Con Izajar Zebulun Era un hombre De negocios Izajar Era un hombre De estudio Se asociaron Uno Hacía negocios El otro Estudiaba El fruto De los negocios De Zebulun Era muy bueno Porque se beneficiaba De Izajar Que estaba estudiando Para traer bendición A Zebulun Y Zebulun Hacía Un acto En el mundo físico Para traer dinero Y dice la Torah Los beneficios Que sacaba Zebulun Le daban la mitad A Izajar ¿Por qué? Porque Zebulun Alimentaba Con su trabajo Al que estaba estudiando El que estaba estudiando Traía bendición Al que estaba trabajando Y se repartían Los beneficios Mitá a mitad Porque uno actúa De aceite Y el otro actúa De incienso El acto Y el pensamiento Van juntos Entonces Si sueno el sofá ¿El sofá Es Zebulun O es Izajar? Y si le pongo La intención Y las meditaciones Cuando sueno el sofá ¿Qué es? Izajar Por eso El cuerno Es físico Y el soplo No es físico La suma De los dos Se reparten Los beneficios Mira que bonito Por eso Todo el que ayuda Al que estudia Los secretos Del cielo Beneficios Mitá a mitad Y dice El Zohar Akadosh Zebulun Estaba bendecido Gracias a Izajar Y la bendición Emanaba Del estudio Del Zohar Entonces Aquí dice Hay dos colores El color blanco Y el color azul ¿Sabíais que en los Tzitzit Katán Que nos ponemos Había un hilo azul Y un hilo blanco ¿Y en qué momento Había que empezar la oración Cuando uno podía distinguir Al Alba El color azul Del color blanco Bien El color azul ¿Es de Bulun o es Izajar? Muy bien Y el color blanco Es Izajar Uno es del mundo físico El otro es del mundo espiritual El azul es del mundo físico El blanco es del mundo espiritual Y juntos Se reparten los beneficios Por eso el Shishí Tiene que tener Un hilo azul Y un hilo blanco Es un tándem El mundo de arriba Con el mundo de abajo Dios como hizo con nosotros Nos puso un Sebulun Y un Izajar El cuerpo es de Bulun ¿El cuerpo es de Bulun o es Izajar? Es de Bulun Y el alma Eso hizo Dios Y dijo Y ahora haces tú como yo hice En todo lo que hagas Mitá a mitad Y o repartir los beneficios Porque el alma Porque el alma trae bendición Y luego el cuerpo puede comer Pero si el alma no trae bendición El cuerpo no tiene nada que comer Y hay hambruna En el mundo están los tzadikín Y los otros pueblos ¿Los tzadikín son Sebulun o Izajar? Izajar ¿Y los otros pueblos son Sebulun? Y aquí acabamos de explicar En qué momento hay que leer la Shema Cuando se puede distinguir El azul del blanco De los tilim de los tzitzit Muy bien Me voy a parar aquí ¿Tenéis preguntas? Son muchos secretos Pero todo Converge en el mismo punto Unir el mundo de arriba Con el mundo de abajo Este concepto es muy, muy importante Muy bonito ¿Por qué dices que el azul es físico Y el blanco es espiritual? Y no el contrario Porque el Zohar Aka II dice Que el azul oscuro Es rigor Y el blanco es misericordia No el azul claro El azul oscuro Azul marino Muy oscuro Dime Cuando se toca el Zohar La intención que se pone Para pasar a Abraham A Isaac Isaac A Tiferet A Jacob A Jacob Y Jacob A Yosef Yosef a David David a David a David a David a David a David a Solamente hay tres Tres sonidos en el Zohar Claro ¿Cuáles son los sonidos que pasan de uno a otro? ¿El primer sonido cuál es? Tu El continuo El continuo que es Abraham Ya se están moviendo Isaac Que ya es Justicia ¿Qué ha hecho? Tu 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 Pasa A Tiferet Y Y Y Y Y Jacob Que sale de su De su trono Y entra donde Donde Yosef Tu 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 Pero ¿Qué ocurre? Que Yosef Va a bajar A A Malhut Y trae paz Tu Tu El primer sonido Continuo Abraham Va a Isaac El último Continuo Es la paz Que es Yosef Que baja A Malhut Eso Es Alta Kabbalah Y os puedo decir Que todas las mañanas Desde que yo aprendí esto Excepto Shabbat Y días de fiesta Yo toco el sofá ¿Por qué? Porque estoy harto del rigor De los obstáculos De los odios De las peleas ¿Y para qué toco el sofá? No para solo para mí Para todo el entorno Nuestro Todo el país Mundo entero Estoy trayendo Yosef a Malhut Para que se acabe La guerra Para que se acabe El conflicto Y dice Eso Trae mucha alegría Al corazón Ya sabemos que El trabajo del Satán Es la enemistad El trabajo del Tzadik Es traer paz Al corazón Bienestar Pues se usa el sofá Pues se usa el sofá Se usa el incienso Que es la ketore Y se encienden Las velas Del Shabbat Y se va Al migveh Esh Mayim Queremos Mayim No queremos eso Queremos agua No queremos fuego Queremos que el agua Sustituya el fuego Mira lo que dice El Zohar Akadosh Esto lo escribí en mi libro Anterior En el tomo 2 De la vuelta Al jardín del Edén La cabalada De la vuelta Al Edén Tomo 2 Dice Aquel que estudia El Zohar Akadosh Dios le castiga Con palabras dulces Es un buen castigo Merece la pena Merece la pena Hacer honor A Rabi Shimon Bayohai ¿Por qué no se nos dio La mitzvah De sonar el sofá Más veces Que solo Para Oshashaná No te dicen Solo para Oshashaná No, no Y el mes de luna Todo el mes de luna Se toca el sofá Y cuando tú quieras Ya sé Pero no No viene explícito No viene explícito En los textos Tampoco viene explícito Que te pongas Los chichis Todos los días Solo si te pones Un cuadrante Pero te lo pones Todos los días Hay cosas Que son explícitas Otras no Pero cuando lo sabes Lo haces Y cuando lo haces Con intención Te funciona Pero la alhajá Sí que dice Que hay que poner Los chichis Todos los días No La alhajá No Te pones Los chichis Pero si no tienes Una prenda cuadrada No necesitas Pero se pone Yo no me pongo Los tefilins Y los chichis No ocurre eso Eso no ocurre ¿Por qué no se toca En marcha en marcha Cuando no hay gasolina? Esperas que venga La gasolina Empiezas Empiezas El día Cuando empieza El alba Cuando empiezan Ya las fuerzas Del bien A funcionar Y ahí utilizas Todas las fuerzas Del bien Para empujar Abraham hacia Israac Israac Hacia Yaacov Yaacov A Yosef Yosef A David Y David A Keter Eso es lo que hay que hacer Utilizar El combustible Porque es que no tienes combustible Si no De hecho El único día Que yo sepa Que se puede tocar Justo de noche Al entrar la noche Es a la salida de Kipur Que se toca el Shofar Como a la salida de las estrellas Se toca el Shofar En ese momento Porque es un día de misericordia Claro Por la misericordia Porque es un día de misericordia Igual que Rosasana Es un día de De rigor Entonces El día de Kipur Es un día de misericordia Entonces Utilizas La fuerza De no haber comido No haber bebido No haber tenido Relaciones conyugales No haber calzado cuero No haberte lavado No haberte perfumado Utilizas toda esa fuerza Y toda la oración Que has hecho Durante el día de Kipur Para empujar Abraham hacia Isaac Isaac hacia Jacob Etcétera Etcétera Necesitas combustible Una Un cohete No sale de la atmósfera Como no tenga esas bombonas De combustible Que le empujan Una vez que ya está En la estratosfera Pues ya se puede deshacer Esas bombonas Pero necesitas un empuje El alba Yo lo siento por los vecinos Pero toco el sofá Toda la mañana Que afortunado vecinos Dime Si la noche Es el momento De más rigor ¿Por qué el medio De la noche Es el mejor momento Para estudiar Kavana? No El medio de la noche A partir de la mitad De la noche Es decir A partir de las Dos, tres De la mañana Se retiran Las fuerzas del mal Y vienen las fuerzas Del bien Porque es cuando Akadosh Baruj Hu Baja al jardín del Edén Para enseñar Los secretos del cielo Y es cuando Las puertas del jardín del Edén Están abiertas Para que tú puedas Subir al jardín del Edén Es decir Cuando tienes la inspiración Del cielo Para poder Entender Los secretos del cielo Porque Si yo no estudiara A las tres A las cuatro A las cinco De la mañana Hasta el alba No tendría inspiración Para descodificar Estos secretos Porque incluso El Zohar Está muy Opaco Es muy difícil De entender Pero a esa hora Se abre la mente Baja a Kados Baruj Hu Al jardín del Edén Empieza a enseñar Con los Sadikim Se abre una rendija En el jardín del Edén Y conectas Y te traes Esa inspiración A este mundo Si no estos secretos Nunca los hubiéramos Podido revelar Por eso cuando yo Empecé a decir Que iba a entender Iba a intentar Enseñar el Zohar A Kados Y temblaba de miedo Y digo ¿Cómo voy a yo Revelar todo esto? Si no me entero De nada De lo que está escrito Pero mira Levantándote Todas las noches Un poquito Un poquito Un poquito Al final Van saliendo Ya habrán salido 1200 o 1300 secretos Van saliendo Y yo creí Que nunca lo lograría Pues mira Va saliendo Y el secreto está En levantarse De madrugada Después de las 2 y media De la madrugada Ese es el momento Y si puedes Pillar la salida Del sol Es decir El alba Ese es el momento Culminante Cuando Cuando la noche Hace el amor Con el día Porque la noche Es la hembra Y el día Es el macho Y se juntan Los dos Que no es Ni noche Ni día Se llama El alba Es un rayito De luz Muy tenuo No se sabe Si es de noche O si es de día Están juntos Porque luego La noche Está separada Del día Pero hay un momento Donde están Juntitos Ese es el momento Donde el mundo De arriba Y el mundo De abajo Se unen Y que he dicho Que hay que unir El aceite Con el incienso Hay que utilizar El mundo de abajo Noche Con el mundo De arriba Día Y el instante En que sale el alba Ahora mismo Son las 7 de la mañana Ya os lo puedo decir A las 7 y 5 Boom Ya Sale el alba El rayito de luz En Madrid En Madrid Donde estoy yo Muy bien Más preguntas Dime Si una persona No sabe tocar El shofar Con escucharlo Y poner esta cabana ¿Sirve? Puede Puede servir Si no lo escuchas En un vídeo Tienes que escuchar En directo En vivo Aunque te diré Que hubo una época Donde yo En un cassette No era en CD En aquel entonces Era cassette Escuchaba todos los días En un cassette El sonido del shofar No sé por qué Pero todos los días Lo escuché como 100 veces Y algo pasó Algo en mí pasó Muy fuerte Un despertar de conciencia Terrible A mí me funcionó Pero en principio Diden que hay que Escucharlo en directo Pero bueno Yo lo sueno Para todos vosotros O sea que Y para todos los que me escuchan Desde luego Tus vecinos Mis vecinos Y mis alumnos Y mis internautas Como no Y mis internautas Mis queridos internautas Que los quiero mucho Que vamos ya por 9 millones de visualizaciones Y 128 millones de minutos De audiencia Es una barbaridad Superamos el millón De minutos Por semana De más Dime Va a ser dentro de unos días Rosh Hodes Adar El segundo Adar Se hace la misma meditación En Adar 1 Que en Adar 2 Exacto La misma Otra cosa Parece ser que Alrededor del Pacífico Va a haber Una eclipse Total De luna Y de sol Justo el día antes ¿Eso tiene algo que ver? ¿Cómo se puede...? Mira, Wael Yo te voy a tocar el sofá igual No me dejo influenciar por el cosmos Yo doy órdenes al cosmos No el cosmos a nosotros Estoy diciendo que nos ponemos Por encima de las tempestades Por encima de las tempestades Nos ponemos por encima De los tikunim De los karma Nos ponemos por encima De todo el rigor A mí qué más me da Que hay eclipse o no Yo sueno un sofá igual Pongo los tefilín igual Todo igual A los internautas que escuchan esto Se estarán riendo Se estarán riendo Igual que yo Pero ¿Qué les recomiendas? Escuchar Que escuchen YouTube Que escuchen YouTube Que escuchen las clases Porque son secretos tan bonitos Que les va a generar muchas endorfinas Y pasarán por encima del tikunim Y pasarán por encima del tikunim Claro que sí ¿No tenéis sensación de felicidad? Cuando se revelan estos secretos Pues si pudiéramos poner ahora En un bol Todas vuestras endorfinas Tendríamos un buen litro De endorfinas Aquí Muy bien Pues vamos por Terminada la primera parte Bueno Quisiera agradecer A los internautas Que escucharon Mi clase De la semana pasada En donde solicité Que participaran A la imprenta Del tercer libro mío Sobre la cabalá De la vuelta al Edén Para su bienestar Yo Hago bendición A todos aquellos Que han enviado Algo de donativo Que sea cuantioso O que sea simbólico Da igual Porque Como hemos visto En la clase de hoy Zebulun Trabajaba Y Zahar Estudiaba Y ambos Se repartían los beneficios Pues os puedo decir Que os va a venir Una gran Gran bendición En todos los aspectos De vuestra vida Así lo dice La cabalá El zorakadosh Y lo dice así La Torah Así que Entiendo que Si seguís Haciendo este trabajo Pues Tendréis Mucha bendición También aquellos Que envían Chedacá De las cestas Tenemos que decir Que estamos ayudando A mucha gente Necesitada Y Nos llegan Mensajes de agradecimiento Que es que De verdad Son Muy emocionantes Para nuestro corazón Así que Gracias a todo Aquel Que ha entendido Este mensaje Aquí tenéis Un nombre de Dios Intercalado Con Yudke Vazke Que es Yudlamedhe ¿Alguien sabe Lo que es Yudlamedhe? Aquí Los juicios ¿No? Quitar los juicios Suavizar juicios Quitar juicios De la vida Yudlamedhe Son letras interiores De Eloquim Que es rigor Yudke Vazke Es clemencia Pura Que pasa Cuando unes La clemencia Pura Con el rigor Se suaviza Entonces Toca Suavizar El rigor Que no haya Severidad En nuestra vida Ni en este país Ni en nosotros Ni en nuestras familias Bien Pues Vamos a empezar La meditación Yudlamedhe Es suavizar El rigor Yudke Vavke Es misericordia Pura Así es como Se quita El rigor De la vida De las personas Los pies paralelos En el suelo Las manos Con las palmas Boca arriba Sobre las rodillas Vamos a respirar Tres veces Profundamente Inspirando Energía positiva Exhalando Todo lo que nos Preocupa En la vida Nos vemos Dentro de una estrella David De color oro Enfrente de nosotros Hay otra estrella David De color oro Que actúa De pantalla Llamamos La letra Yud La iluminamos Llamamos Otra letra Yud La iluminamos Son letras Que se presentan En blanco Llamamos La letra G La iluminamos Llamamos La letra Lamed La iluminamos Llamamos La letra Vav La iluminamos Llamamos La letra G La iluminamos Y llamamos La letra G La iluminamos Tenemos Iluminado Yud Yud G ahora unimos las llamas de estas siete letras en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de nuestra estrella David donde estamos hospedados va bajando esa luz hacia nosotros penetra el cráneo, ilumina el cerebro baja el corazón, ilumina el corazón baja el hígado, ilumina el hígado sube al corazón, sube al cerebro baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro expulsamos esta luz que aniquila completamente el rigor de nuestras vidas ahora se forma una nube de luz encima de nosotros y van cayendo copos de luz como si fueran chispas de este poder de aniquilación del rigor aniquila el juicio y ahora nos ponemos en coro y ponemos la tierra en el medio y vamos a inundar la tierra de una lluvia de esta energía y está lloviendo en toda la tierra energía de aniquilación de juicio energía de aniquilación de juicio baja metatrón, sandalfón y mashiach supervisando esta meditación llamada idbunenut kabbalit meditación kabbalística observación kabbalística en realidad es contemplación kabbalística y ahora vemos como las circunstancias de los humanos se van transformando de rigor en clemencia y ahora vemos la terapia Ahora hablamos libremente con Metatrón, Sandalfón y Mashia para escuchar sus comentarios sobre esta meditación. Gracias. 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 Abre los ojos todos. Los Sandalfón, Metatrón y Mashia tenían en sus manos, cada uno, una de las letras. y lo estaban mandando ellos también en la tierra y decían que era como el conducto para llevarlo y había mucho color rosa el color que me venía mucho era el rosa de la alegría yo vi la luz que salía de la estrella de David y Caía y luego lo único que vi fue el globo de la tierra pero en relieves, cerca de cada país y había montañas, pero todo blanco, blanco, blanco ¿Isabel? yo vi que estábamos todos con los pies, con los zapatos en la tierra y aquello era como un lodo y estábamos como pegados, como si fuera chicle y entonces como no nos podíamos despegar de repente nos elevamos y empezamos a volar alrededor de la tierra y entonces en ese momento se limpió la tierra completamente de todos esos zapatos y lodo que se fue hacia el cosmos pero todavía teníamos miedo porque estaba allí, lo veíamos y entonces en ese momento los tres me dijeron que confiáramos que la tierra se estaba limpiando que se limpiaba naturalmente y en ese momento hubo como una explosión en el sitio donde se habían ido a parar los zapatos y el lodo y explotó todo, aquello desapareció y entonces nos quedamos todos con los pies en agua y unas roquitas y todo limpio, todo bonito y sintiendo que lo habíamos hecho muy bien, Orieta no, no ¿sabes? no a Manuel yo he visto la tierra muy pequeñita, muy pequeñita estaban muy altos, estaban muy elevados o sea, la tierra muy chiquitita y me costó, me costó mucho sacar esa capa de rigor entonces sacaba, quedaba todo limpio volví otra vez, lo volví a sacar hasta ver a veces que he intentado y después al final, bueno, me quedaba bastante limpia pero me ha costado ya Bárbara ha sido la primera vez que cuando he iluminado todas las letras ha salido como una luz moda del conjunto de letras y me ha entrado directamente en la frente cuando se supone que tiene que pasar por el cerebro entonces esa persona la ha controlado y lo que sí me ha dado la impresión es que cada vez que la energía pasaba por el cerebro durante ese momento cambiaba mi estado de conciencia y entendía algo que cuando salgo de ese estado de conciencia no entiendo entonces me ha dado la sensación de que de que efectivamente podíamos proyectar toda esa energía para barrer con el rigor y poner clemencia pero que al mismo tiempo nosotros de nuestro cuerpo y de nuestra mente tenemos que limpiar el rigor que tenemos entonces que mientras no consiga hacer eso no puedo aportar toda la luz que que tengo que aportar ¿Tu nombre? Susana Susana todo estaba muy blanco muy iluminado y los tres me dijeron pero de una forma muy rara porque fue mi propia voz me contestaron con mi propia voz en mi cabeza que todo está mejorando muchísimo que el mundo está cambiando para bien y que las personas cada vez son mejores ¿Sana? No Judit Yo vi como una una copa muy grande encima de la tierra y era como de un verde oscuro y había la otra persona alrededor de esta copa y toda nuestra energía entraba en ella pero esta copa tenía como un agujero por debajo y entonces iba bajando mucho más grande hacia la tierra entonces pregunté ¿Qué era esa copa? y me dijeron que era como un filtro que ellos utilizaban para ensanchar para aumentar toda esta energía y mandarla mucho más fuerte hacia la tierra ¿Yacob? Pues yo vi un juego de colores que no puedo explicar había sobre todo verde había verde y luego amarillo y luego cambiaba y se metía y salía no entendí nada todo así así no puedo explicarlo Muy bien ¿Satan? También muchos colores pero lo mío era más rosa que otro que otro una sensación muy bonita y al final me dijeron que era la liberación de Adam porque el Yud Lamedhe valía 45 igual que la palabra Adam y que era la unión de Dios con el hombre porque en realidad son las energías del mal que es decir todo lo que viene del jardín del Edén de la serpiente y todo eso que nos hacen juicios ellos son los responsables entonces una vez que Dios y el hombre se unen eso desaparece A mí me lo explicaron con una metáfora lo que estaba pasando porque no lo conseguí entender me dijeron imagínate que tienes las manos muy secas muy secas que la piel se te levanta de lo seca que está y te dan una crema muy hidratante y de repente la mano se vuelve suave y ya las pieles se se apegan bien y que la mano se vuelve muy dulce así estáis haciendo las circunstancias de las personas estáis hidratando las circunstancias de las personas una cosa rara como simbología una hidratación o sea que se suavizan ¿no? muy bien vamos a acabar ¿no?